Muy buenas, bienvenidos otra vez más, que tal, aquí os trae el segundo capítulo de Camino de los Campeones Y bueno, como veréis, estamos jugando en el circuito de Malasia, vale, vamos con nuestro Lotus Catedham Y bueno, nuestro objetivo es quedar entre los 18 primeros, pero lo veo muy complicado ya que este circuito no me gusta mucho Soy bastante malo en este, pero vamos a intentar quedar en la mejor posición posible Vamos a ver que estamos ahora mismo en la 18ª posición, vale, este es nuestro objetivo y vamos a intentar mantenernos aquí Bueno, y diréis, oye, ¿por qué has estado una semana sin subir? Pues mira, ya quería un descansito, vale, más que nada pues para ver el rumbo del canal Y bueno, la verdad que hace nada bueno, es decir, hoy a las 12 de la noche pues he tenido un comentario pues de que le gusta el canal y los vídeos que hago Así que bueno, eso me da más ganas de continuar con el canal, pues bueno, no ha sido ese motivo de, oye, porque uno me haya dicho Venga, que me gusta tu canal, me suscribo, no, no, más que nada era pues porque quería ver qué tipo de canal hacer Es decir, no hacer siempre de lo mismo y entonces he decidido ver un poco, que vaya rumbo hacia la conducción este canal Bueno, subiré también Battlefield y hace nada ya que adquirí el Call of Duty Ghost, también subiré eso, pero bueno, que subiré bastantes juegos de conducción Sobre todo Fórmula 1, ya que bueno, veo que os está gustando bastante la serie y bueno, vamos allá, vamos en décima posición No sabía ni que iban en décima posición, he estado hablando y vamos, no me he dado cuenta de que me acabo de comer un coche Y bueno, venga, nos situamos en novena posición, no, pues no, nos adelanta Rosberg Y bueno, eso, más que nada quería hacer un parón para ver qué tipo de, wow, para ver el rumbo del canal Es decir, qué tipo de vídeos subir y cosas que te hacen pensar a lo largo del, wow, a lo largo del tiempo Y bueno, eso, vamos a hacer ya la segunda vuelta, hacéos la segunda vuelta encima en décima posición Está, pero que muy bien y bueno, eso, que subiré bastantes juegos, Gran Turismo sí que voy a subir Lo único que voy a intentar variar un poco el canal con juegos de conducción y algún que otro shooter, Far Cry Es decir, que va a ser bastante variadito el canal, lo único que el tema principal intentaré hacer que sea los juegos de conducción Que mínimo creo que tendréis tres juegos, o tres juegos, tres vídeos de conducción a la semana Que es bastante, luego los cuatro restantes, pues pueden ser, eh, Fórmula 1, FIFA, eh, Battlefield, Call of Duty, eh, Far Cry Es decir, que va a haber mucha variedad aquí y bueno, espero que os guste lo que estoy intentando hacer en el canal Y bueno, vamos allá, estamos aún en novena posición, vamos a intentar adelantar a Kobayashi Toma, hostia, que nos han dado, espero que no me hayan jodido el... el alerón trasero, bueno, ya lo había visto anteriormente, que no Y bueno, venga, vamos allá Venga, segunda vuelta, novena posición, haciendo vueltas rápidas, no está nada mal Venga, gira a la derecha Y bueno, este coche la verdad es que me está gustando como se comporta en Malasia, en el circuito Malayo Ya que, bueno, no tendrá mucha aceleración, pero en las curvas de este coche me gusta mucho Venga, vamos, a ver si adelantamos a Kobayashi A ver si aquí le intentaremos pillar el rebufo Y bueno, se me ha olvidado también decir que sí que voy a subir GTA V Tengo unas ideas, vamos, que van a ser muy épicas Y bueno, venga, vamos allá Giramos a la izquierda Ahí está Kobayashi No creo que lo pueda adelantar Tiene un coche bastante más rápido que el mío Así que venga, vamos a intentarlo, eh Vale, estamos a un segundo con dos Vamos a intentarlo, eh, venga Vale, vale, gira a la derecha Mira, tío, estoy súper cerca, estoy súper cerca de Kobayashi Bueno, oye, no está nada mal quedar en novena posición por ahora Y como habréis visto durante toda la carrera No he cometido ni un fallo, eh No me he salido ni de la pista, ni he dado ningún golpe, ni nada por el estilo Venga, venga, esta es mi ocasión Y bueno, ya os había comentado que este vídeo la verdad es que ha tenido un recibimiento bastante bueno 5 likes, que para mí ya 5 likes es demasiado así, eh Es algo que digo, oye, tío, tengo que seguir subiendo Este, esta serie Y bueno, eh, Assassin's Creed He recibido, pues, bueno, algún que otro comentario bueno Pero no sé si voy a continuar esa saga Ya que me parece muy larga Y son vídeos, joder, de media hora Y aparte tienes que saber bastante de historia Tal como me comentó Lil Grom Que es un gran amigo mío, mejor persona Y eso, que para subir ese vídeo es mejor saber del tema Ya que hay muchas secuencias que es sobre eso Entonces, pues he decidido cancelar esa serie No por mala, eh Sino, pues, porque tienes que saber del tema Entonces, pues, prefiero jugarlo por mi cuenta Mira, el primer fallo que hago Y ya he estado, creo que en la última curva, vale Esta es la última recta Delante tendremos la última curva Y bueno, la verdad que ha sido una carrera bastante impecable Espero que no me adelante Nick Helfield Un alemán ha retirado de la Fórmula 1 Vale, ha ganado Alonso Qué raro, se me hace muy raro ver Ganar a Alonso Pero bueno, oye Ya, venga, venga Vamos, 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 vamos Novena posición, chaval Hemos superado el objetivo Y era quedar entre los 18 primeros Y hemos quedado noveno Con un Lotus Caterham Cuidado, eh Que ha sido una epicidad Lo que acabamos de hacer Y bueno, vamos a ver cuántos puntos nos van a dar Dos puntitos para el casillero Y bueno, espero que os haya gustado Dao like y favoritos y hasta otra